Hola, ¿qué tal? Yo soy Golgo, bienvenidos a PoloGaming. Esta vez vamos de vuelta a Edgeville, no vamos a hacer un buen tiempo, y vamos en busca de Linda Clark. Obviamente estamos en modo pesadilla, y nuestra misión del día, encontrar el objeto maldito antes de pillar al fantasma, que por alguna razón no podió hacer últimamente. No encuentro los objetos, así que vamos a ver cómo nos va. Sin más, comencemos. Vamos a comenzar entonces en Edgeville Street House, modo pesadilla, como siempre. Y, por supuesto, nuestra meta es encontrar el objeto maldito. De hecho, había grabado un video, pero lamentablemente se apagó la luz en la mitad, así que perdí el video, y la verdad que había encontrado el objeto maldito, pero lo vamos a encontrar de nuevo, porque eso es lo que hacemos. Aparte de eso, Linda Clark nos depara. Tenemos que parar un ataque utilizando crucifijo. Tengo que guardar el fantasma durante un ataque y conseguir que el fantasma camine sobre sal. Bueno, todavía estamos de navidad, así que vamos a partir. Tomamos la llave. Nintendo potente. Cámara de fotos y EMF. Para partir encontrando al tiro el fantasma. Un poco más fácil. Comenzamos entonces. Está nevando, así que va a ser más frío de lo usual. Hola, hola. Con poco de suerte encontramos el objeto rápidamente. Pero como sabemos que no tenemos suerte, no lo vamos a encontrar hasta tarde, supongo. Creo que voy a ir mejor con esto, por si acaso. Arriba. Eso fue rápido. Acá. Habrá contado, ojalá que sí. Interacción, muy bien. Muy bien, ya sabemos que está acá. Tiene algún lugar de por acá. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a revisar el primer piso antes de que sea muy tarde. Y ver si es que están las luces también. En el garage. Ya, por acá no hay nada. Recordemos que los objetos malditos pueden ser un pentáculo o un pentagrama en el piso. Una cajita musical. La ouija, por supuesto, como siempre. Ahí está la ouija. De hecho, me la debería llevar, ¿eh? No la vamos a hablar todavía, sino que vamos a ver si es que están las luces en el garage. Y luego vamos a subir. El espejo lo dije, ¿cierto? La cajita musical. Ok. Está activo y parece que está saliendo de la pieza ya. Y nos taca la luz, así que debe estar abajo. Bueno, ahí está el objeto maldito, así que no tenemos que buscar más, pero... Vamos a ver si podemos encontrar algún lugar donde escondernos. Y ojalá que pueda ser acá. Sí. Oh, qué suerte fue eso. Vamos a entrar ahí. Como el lugar como más seguro. Bueno, hasta aquí. Arregle. ¿En serio? ¿En serio, linda? Ok, no le gustan las luces, ¿eh? Vamos sacando ya... Señales. Puede ser una pesadilla. Sombra. O algún fantasma tipo... Tipo sombra. Vamos a apagar acá, de hecho. Vamos a prender aquí. Vamos a empezar a revisar por aquí. Y haremos algo más. Parece que quiere salir de ahí o no. Está parado justo en la puerta. Quiero no dejar duda de que no hayan más cosas. Un huesito. Nada, por acá tampoco. Huesito, acá está. Muy bien. Un huesito pequeño, pero un huesito al fin y al cabo. Y creo que estamos listos. Creo que la huija cuenta con un mosquito maldito, ¿no? ¿Cómo antes aparecía siempre? Ya por acá, dudo que pillamos alguna cosa para escondernos. Vamos a tener que escondernos. Uy, pensé que estaba atacando. Vamos a tener que escondernos abajo sí o sí. O atrás de esta puerta también podría ser. Un buen lugar también. Vamos a dejar ahí listo, por si acaso. Nunca está de más. Tener más de un lugar para esconderse. Y por acá... No creo que pillemos nada más. Pillamos el huesito, pillamos la huija. Creo que estamos bien. Ya. Sabemos en qué parte está. Lo vamos a dejar con la luz prendida. Porque aparentemente no le gustan las luces. Pero tiene que ser en la pieza. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está la loca? ¿Te puedes aparecer? ¿Te puedes aparecer? ¿Te puedes aparecer? Ya. Dejamos eso ahí. Vamos a buscar más cosas. Vamos a prender la entrada también. Aquí. Ya. Hasta ahora vamos bien. Básicamente porque no hemos muerto y encontramos el objeto maldito más el huesito. Así que... Lo tomo con un win, eso. Nos va a llevar la cámara. De video. Con el trípode. A ver si es que podemos pillar un... Un orbe. Y... Algo estático más. El libro. A ver si lo escribe rápidamente. Vamos a tener que apagar las luces. Sí, ahora. Vamos a apagar acá. Porque todavía se puede mover para otro lugar. Eso no es un orbe. Eso es un brillito. Vamos a apagar acá. Y vamos a revisar. Para que siga acá. De hecho, divice... Hay orbe, hay orbe, hay orbe. Ahí se ve. Eso fue nieve. O fue orbe. No, no, pero... Vi orbe. Ahí está el orbe. Se va al fondo. Al lado de la ventana. Ahí está. Uh. Chiquitito. Muy bien. Así que como sabemos que está acá... No le vamos a dejar el libro en el suelo porque... Para qué faltarle el respeto a Linda, ¿no? Vamos a dejar el librito ahí. Si quieres puedes escribir, ¿eh? ¿Te gustaría escribir? No sé si... Cae nieve, así. Hay como un hoyo en el techo y veo que cae nieve. Porque los orbes solamente se pueden ver a través de la cámara. Ja, ja. Tocó. Uy, ¿dónde está la cámara? Cámara, cámara, cámara. Tocó la ventana. Parece que quiere salir. Ah, no, se quiere bañar. En algún lugar dejé la cámara. No me acuerdo dónde. Ahí está. Me habré demorado mucho sacar la foto. Salió como interacción. Ok. Creo que le vamos a prender las luces de nuevo. Creo que es que sea una pesadilla, ¿eh? Está súper activo con las luces para acá. Apago todo de nuevo. No, desgraciado. Ya. Voy a prender las luces y después vamos a salir a buscar más cosas. Antes de que se me olvide, ya sabemos que tenemos orbes. Sin embargo, todavía puede ser un Mimic. Aquí vamos a ver cuántas pistas podemos sacar. Le gusta apagar las luces. No me gusta para nada eso. Significa que nuestra sanidad va a ser drenada rápidamente. Ya. Voy a salir. Se terminó de bañar. Y cerró la ducha. Ya, ya. Ya. De 10 estereolores ve ahí todavía. A menos que haya salido. Creo que voy a llevar una... Voy a llevar sal. Para ver si es que salió del baño. Y voy a llevar un... Un DOTS. A ver si podemos captar otra pista. Todavía sigue acá. Todavía sigue acá. Vamos a dejar ahí. Recordemos, no queremos que salga. Uy. Piso. Ok. Piso fuera, pero se... Se volvió. Vamos a apagar las luces. A ver si podemos ver DOTS. No traje nada más, ¿cierto? No. Ya. Estamos bien. Uh, 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 uh. Por lo menos está tranquilo en su baño. Ok. Podríamos llevar un crucifijo, ¿eh? Mientras tanto. Calculo que un par de pastillas estaría súper... Muy bien. Vamos a llevar crucifijo. Vamos a llevar... Spirit Box. A ver si nos habla. Si no quiere responder algo. Uh, lanzó algo lejos. ¿Puede ser Oni? Puede que sea un Oni. Vi que lanzó eso muy lejos. ¿Dónde estás? Dime algo. Toco la puerta, ¿eh? Dime algo. Ah, de hecho, tengo que poner esto acá. Un poquito más allá. Para que se vea. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué cosa lanzó? Vi que lanzó algo. Y le gusta mover cosas. Podría ser un Oni. ¿Dónde estás? Estos están dos nomás. Sube más el MF. Puede subir más el MF. Le gusta tocar la puerta. Yo creo que eventualmente va a salir. De hecho, podría poner esto acá, por si acaso. Y acá. A ver si es que se va hacia el fondo del pasillo o baja. Ideal que no baje. ¿Dónde estás? Dime algo. ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? ¿Dónde estás? Estar acá afuera, vea. ¿Dónde estás? Dime algo. Manifiéstate. ¿Qué edad tienes? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? Dime algo, dime algo, fantamita. No. Esto lo vamos a dejar. Oh, choqué con algo acá. Ya vamos a dejar eso ahí. Y de hecho, el libro. Ah, el libro fue el que tiró lejos. Ok. No es libro. Si tocó el libro y lo tiró lejos. No puede ser libro. Ok. Puedo hacer muchas cosas todavía. No me gusta esto. A ver qué pistas nos faltan. De hecho, dejamos un dots allá puesto, ¿no? Vamos a ver si vemos algo. Debíse ser dots esto. También podríamos descartar las huellas dactilares. Creo que voy a llevar igual la cosa de huellas. Le gusta tocar esa puerta. Capaz que me haya demorado mucho sacar la foto a la ventana y por eso no salió como huella. Espérate, pero salió como interacción, ¿no? Sí, salió como interacción, ¿no? Es guay entonces. Chuta. No me gusta hablar nada que sea un rayo. Yucay podría ser, porque estamos metiendo harto ruido y está bastante... Cada vez que hablamos se pone más... Más ruidoso. El yurei va a ser complicado de pillar y el onrio... Tendríamos que probar con una vela. Por lo menos por ahora... Descartamos huellas. Estamos descartando cosas porque no hemos pillado nada más que orbe. Y con orbe todavía puede ser mimics. Ese es el problema. A ver, veamos. Me cerró la puerta. Voy a tener que ir a abrir la puerta, ¿no? De hecho lo que podría hacer es ir con vela. Ya, vamos a ir con vela. Y probar si es que... Le gusta la vela acá. Recordemos que... A los onrios no les gustan las velas. Así que después podríamos probar si apagamos la vela y ataca. Podría ser un onrio. Vamos a dejar esto acá encima también. El encendedor para cuando traigamos más cosas como el incienso. Esto que está con cero lo vamos a dejar un poco más ahí escondido para no confundirme. No quiere escribir. Aparentemente no ha salido. Debiese traer más sal para poner en las habitaciones que están acá al lado. Yo creo que vamos a terminar tomándonos las otras pastillas de cordura. Lo más probable. Salsita. Y vamos a llevar ultravioleta. Solamente para sacarnos bien la duda de que realmente... No hay huella. Toca la puerta. Apuesto que ahora que quiero que toque la puerta... ¿Dónde la va a tocar más? No se ve nada por ahí. Dame una señal. Chuta. ¿Dónde están los lugares para esconderse? Abajo. Cierto. Abajo y al fondo. ¿Dónde estás? ¿Tocó la ventana? ¿Puedes tocar la ventana? Bueno, aprovechando que no quiero hacer nada más... Vamos a dejar esto aquí. S-A-I. Ahí tocó la puerta. No vemos huella. Están complicadas las combinaciones de fantasmas en este juego. Vamos a ver si lo podemos sacar adelante. Porque de hecho todavía no escribe. No habla. Dime algo. Manifiéstate. Abrió de nuevo la ducha. Toca la ventana. ¿Puedes tocar la ventana? Golpea la ventana. No. Parece que no le gustan las luces, así que vamos a prendernos más acá. ¿Te gustan las luces, fantasmita? Linda. Linda clarkera, ¿no? Sí. Ahí tocó de nuevo. Y no hay huellas. No. Decidivamente no hay huella. Ya. Vamos a dejar eso ahí. Puedes escribir. Puedes hablar. Vamos a cerrar acá de nuevo. Están dos. No creo que suba cinco. Estoy ya. De hecho me sirve para saber si es que está más activo. Pero por ahora lo vamos... No. Creo que lo voy a dejar prendido. Sabemos que no se ha ido para ningún otro lado. De hecho esto lo vamos a dejar afuera, por si acaso. Oh, wow. De nuevo abrió. Toco la ventana, toco la ventana. Ok. No hay nada. No quiere hablar. ¿Dónde estás? ¿Me quieres hablar? Dime algo. ¿Qué edad tienes? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Le gusta mover cosas? El libro lo lanzó bastante lejos. Eso es como lo que me hace pensar que es un unido. Pero está tocando la ventana sub. Bastante. Ya, por lo menos estamos protegidos por la cruz. La pregunta es... ¿Really? Ya lo... No, ya. ¿Qué fue eso? Nos apagó la vela. Oh my god. What the... Esa ducha está pero embrujadísima. ¿Se habrá muerto en la ducha? ¿Y vuelve a una tina? No vamos a entrar en detalle. Vamos a probar. Se apagamos la vela. ¿Y ataca? ¿No? ¿Nada? Sigue tocando cosas. ¿Cuánto está eso? Cuatro. Suba cinco. Uy. Se empezó a enojar. Suba cinco. Suba cinco. ¿Puede subir a cinco? Sube el EMF a cinco. Áblame. Escribe. Áblame. Dime algo. Todo el baño está... Con EMF a cuatro. ¿La cruz está intacta? Sí. Todavía no ataca. Oh dios. No tengo idea que... Que este bicho. Yo creo que... Debiese intentar de nuevo ver... Dots. Lo único que tenemos son orbe. Está complicado este. Crucifijo. Todavía no. Escapar del fantasma. Lo vamos a hacer pronto. Ya. Vamos a quedarnos un ratito acá mirando si es que hay dots. Ahí pasó... El orbe de nuevo. Aunque se vio como nieve. No sé. No, no, no. No me cierres la puerta de nuevo. ¿Qué va a ser eso? No me deja ver el dots. Vamos. Crúzate, crúzate, crúzate. Usa el dots antes de que cierre la puerta. Voy a tener que tomar más pastillas yo creo. Las últimas dos. Y de ahí sería... De ahí se pone todo ultra mega peligroso. No. ¿Pero por qué me cierra la puerta? Me está trolleando este fantasma pero... Ya. Este libro lo vamos a dejar afuera. Solamente por si acaso. ¿Podría llevar esto también? ¿Por temperatura? ¿Podría ser o no? Hay veces que la temperatura no se capta tan fácil. 6 grados. Está con nieve, así que... 4 grados. 3 grados. 3.5. 1.8. Güey, que baje, eh. ¿Qué me asusté? Fue el agua saliendo por el... Por la tina. ¿0.4? Puede que baje esto. Puede que sea temperatura... Puede que sea temperatura esto. Quizás no me la va a mostrar. 1.3, 0.4... Esto puede ser temperatura. Puede ser de las pistas que no te muestra. Cuando pasa eso con temperatura, no baja al 0. Tampoco sale de acá. Si no sale... Lo hace un potencial yurei. Sí, 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 sí. Sí sé que estás ahí. Sigue volcando la ventana. Ya, a ver. Lo que vamos a hacer acá, entonces... Es dejar esto un poco más cerca. Vamos a ver acá. Ah, atacó dos veces. Rompió la cruz. Ok. Estamos en peligro ya. Estamos en peligro. Estamos entrando en... Apa. No, estamos con졌ados. Sigue volando. ¿Puede? ¡Suscríbete al canal! Me pilló medio de sorpresa eso. Lo único que no quiero es que salga... Tenemos que explorar... Ultramega... ¡Dime algo! ¡Escribe! ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? Voy a salir entonces, antes de... vamos a revisar. Y apagó las luces de nuevo. A ver, si es que sacáramos esto. Suena como una pesadilla si fuera por Orbe. Pero Voy a Dactilares no hay, pero puede ser de las que no da. Y Escritura Fantasma movió el libro. Y supuestamente si mueve el libro, lo debiese escribir ahora. Por eso es que lo hicimos así. Si fuese con eso, sería Banshee. Voy a Dactilares puede ser de lo que no muestra. Bueno, Escritura también, por ese lado, también podría ser. Ya, vamos a ver si podemos estar abiertos a cualquier cosa que pase. ¿Escapamos del fantasma? No, me tiene que ver. Fantástico. Vamos a revisar por Dots. Ya, ahí está el Orbe. El fantasma sigue ahí, no se ha movido. Y de hecho, eso dice mucho. ¿Cuál era el fantasma que no se movía? Que era muy raro que se moviese de su lugar. No, si fuese un Banshee, un Revenant. No, Banshee no creo que sea Revenant tampoco. Hantu, nos faltaría... No, nos faltaría sacar otra cosa. Otra pista. Tendríamos que sacar otra pista, seguro. Más encima veo así como que pasa nieve. Es como noyo en ese techo. Pero, de hecho, tampoco veo Dots. Necesito una pista más segura. Y ahí podría empezar a jugar con... Con lo que habíamos descartado antes. Que era básicamente... Ahí está. Dots. No sé si lo vieron ahí. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Se cruzó el fantasma por el Dots corriendo hacia la cámara. Vamos a ver si lo vemos mejor ahí. O si corre, digamos, en otro ángulo. Siempre me gusta ver el fantasma a través del Dots. No, vamos, vamos. No seas tímida, linda. No seas tímida. Pasa por el Dots. Corre, corre, corre. Pasa por el Dots. Parece que ahora no quiere pasar por el Dots. Bueno, esperemos que lo hayan visto en todo caso. Así que tenemos Orbes y tenemos Dots. Banshee, Yurei, Yokai, Raiyu. Raiyu no creo. Tendríamos que haberlo escuchado caminar rápido. No escuché. No escuché que caminara rápido. Yokai podría ser Yurei también. Banshee no creo. Tenía que ser Yokai o Yurei. Yokai podría ser porque hemos estado hablando todo el rato. Hablar cerca del Dots enfadará. Cuando está atacando solo puede oír voces en sus proximidades. Y Yurei, por lo menos estamos entre dos fantasmas. No sabemos cómo está nuestra influencia, o sea, nuestra cordura en este momento. Así que eso no va a ser un problema. Utilizar incenso en su habitación lo atrapará ahí temporalmente. El punto es que tampoco sale de ahí. No se quiere mover de ahí. Tendríamos que sacar alguna otra pista para poder descartar si es que es otro fantasma. Porque a ver, con las pistas que tenemos acá. Si es que no fuera Orbes, ¿podría ser Mimic? No. Ok. Ya. Estamos seguros que no es Mimic entonces. Banshee yurei, Yokai y Rayu. Podría probar si es que es Rayu dejando más cosas prendidas en el camino. Y nos escondemos en el mismo lugar donde nos escondimos recién. Entonces podríamos dejar esto prendido. Y esta linterna. Tendría que poder llevar los linterna. Vamos a llevar esto. Esto va a ser medio peligroso, pero... Pero la única forma que tenemos de verse es que realmente es... Un Rayu. Y sacarnos esa duda. Esto hacia allá. Aunque nos puede alcanzar en todo caso. Vamos a dejar esto aquí. Se está moviendo para acá. Me acabo de dar cuenta de eso. No. Oh crap. Salió trampino. No, no, no. Me siguió súper bien hasta acá. Aprovechando que estamos acá, vamos a prender las luces. Siempre es mejor estar un poco más seguro. Y de hecho voy a dejar las luces prendidas acá. Porque recién fue... Si no es porque me sé las casas de memoria. Hubiese muerto, pero... Vamos a prender acá también. Ya. Y vamos a prender aquí. No, ok. Se está moviendo hacia allá. No fue rápido. Yo creo que podríamos descartar el Rayyu. Si fuese Rayyu... Tenemos dos orbes. Orende. Si fuese un Rayyu... Tendría que ser MF. Así que podríamos descartar el MF. ¿Cómo podríamos saber si es que es un Banshee? De hecho me debería estar por atacar de nuevo. Tendría que traer... Tendría que ¿Qué pasa? apagó todo de nuevo no, ya así que había apagado el el panel de electricidad paso de una ducha a la ok, este fantasma está súper raro banshee no creo que sea yurei o yokai tendría que ser ahora, ¿cómo podríamos saber exactamente qué? a ver, sabemos que está acá vamos a meter harto ruido si nos ataca rápidamente fantamita, ¿estás por acá? atácame, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya, podríamos decir que es un yokai entonces vamos a hacer que nos vea y vamos a correr tenemos que escapar del fantasma esto es pesimida fantamita linda provisa el sótano necesito que me veas para poder escapar o no ya nos faltaría tenemos que escapar todavía ya por lo que vi al menos podría ser un yokai ya metí ahí metí harto ruido y atacó así que lo que vamos a hacer es tomar el incienso y vamos a ir a buscar el incendio que dejamos adentro adentro del baño la fantamita le gusta pasar de de baño en baño es súper raro la fantasma sabemos que nos atacó el tiro así que si metemos ruido o no hola, 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 hola hola, hola, hola atácame, atácame, atácame ¿estás por acá? ¿ah? ¿te molesta que diga algo? atácame vamos vamos linda ¿dónde estás? muéstrate atácame soy un indefenso exorcista bueno no un exorcista encontrador de fantasmas ¿dónde estás? ¿te molesta que hable? ¿te molesta que hable? ¿te molesta que hable? linda, linda, linda linda clark linda clarkero, ¿no? sí linda, linda clark vamos a hacer que nos siga hasta acá creo que corrí muy antes, ¿no? el pánico me ganó no, no, estuvo bien estuvo bien, estuvo bien ya yo diría que es un yokei vamos por yokei metimos harto ruido y era bien activo con harto ruido y encontramos también el objeto así que por eso lo hago muy bien no lo ocupamos porque, bueno no era necesario ya así que tenemos se evita que el fantasma ataque usando crucifijo el miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque y conseguir que el fantasma camine sobre sal así que eso hace de linda clark potencialmente junto con pruebas de interacción con ducha muchas duchas de hecho podría haber sacado una foto hueja 3 estrellas huecito 3 estrellas interacción 3 estrellas y fallamos esa ducha pero no importa es un yokei teóricamente linda clark es un yokei así que nos vamos efectivamente era un yokei muy bien 300 de platita no es malo estamos 1358 ganamos 250 de experiencia y estuvimos oh pensé que habíamos estado menos tiempo 31 minutos número de interacciones para normales 89 wow interacciones o sea ataque a fantasma 5 y eventos paranormales 1 estuvo bastante bien eso siento que los cambios que le hicieron están positivos los fantasma siguen siendo más rudos pero no tan rudos como antes que era súper fácil morirse así que por ese lado súper bien y encontramos el objeto maldito aunque no lo podemos ocupar porque en verdad es la ouija y sé bueno sé que la ouija ha sufrido algunos cambios pero más allá de eso creo que me hubiese gustado más encontrar alguno de los otros objetos nuevos pero esperemos que para la próxima vez encuentre la cajita musical o el pentáculo que es bastante entretenido eso sería por ahora volo hush volo gaming nos vemos tomen agüita y grátense hace un calor nos vemos